En 2010, Nicaragua invadió este trozo de Costa Rica, de unos 2,7 kilómetros, quitó su bandera y puso en su lugar la nicaragüense. A Costa Rica y a su presidenta Laura Chinchilla no les hizo mucha gracia, les ordenó que se fuesen y reforzó la frontera con sus tropas. Pero claro, Costa Rica no dispone de ningún ejército, así que envió en su lugar a 150 agentes de seguridad a devolver la bandera costarricense a su lugar. Al final, la disputa se resolvió a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, quien finalmente dio la razón a los costarricenses. Pero esta invasión, que bien podría haber terminado en un conflicto mayor entre ambas naciones, tuvo como causa Google Maps. Este es el mapa real de la zona, mapa que por cierto, Bing mostraba correctamente, pero evidentemente nadie lo usa. Así que no nos importa, y esta es la versión que Google Maps mostraba. El comandante guerrillero nicaragüense Edén Pastora, comprobando erróneamente que esa porción de tierra era de Nicaragua, no dudó ni un segundo en invadirlo y plantar su propia bandera. Google por su parte, admitió el error y lo corrigió pocos días después de la invasión, pero el daño ya estaba hecho. Google Maps tiene la capacidad de mostrar a los usuarios una versión del mundo que quizás no se corresponde con la realidad, y puede alterar la percepción que tenemos de las fronteras. El caso de Nicaragua y Costa Rica es un ejemplo debido a un error, pero hay cientos de ejemplos que son intencionados. Al fin y al cabo, el mundo está repleto de desacuerdos, conflictos, guerras, invasiones y diferentes topónimos, y Google se ve condicionado por esta geopolítica, con lo que siempre intenta ajustarse a la versión local para evitar cualquier tipo de problemas. Los resultados de lo que buscas en Google Maps son producto no solo de los propios intereses de los usuarios, sino también de complejas luchas entre el Estado, las empresas y el mundo académico. Entonces, ¿qué pasa si un país cree que la frontera es una y el otro país cree que es otra? En ese caso, Google prepara dos mapas, o en muchos casos, tres. Muestra el primer país uno, al segundo país otro, y el tercero es para el resto del mundo. Ninguna de las tres partes sabe que el otro mapa existe y todos contentos. Y hay ejemplos de todo tipo por todo el mundo. Tal y como está la actualidad, uno de los casos más polémicos es el de Crimea, un territorio efectivamente controlado por Rusia, pero que la comunidad internacional considera ucraniano, ¿cómo lo mostrará Google? Esta es nuestra versión, y la compañía de Alphabet no se moja para nada y muestra una línea de puntos en el norte y en el este de la península. Es decir, que cada uno piense lo que quiera. Esto podría ser, o no, una frontera. Sin embargo, desde la versión ucraniana podemos observar cómo claramente se marca la frontera entre Ucrania y Rusia al este de la península. Pero si os fijáis bien, al norte de Crimea muestra una pequeña y sutil línea de puntos, casi queriendo que pase desapercibida. Y ya en la versión rusa, directamente no existe esa mini línea de puntos. Tan solo marca la frontera entre Rusia y Ucrania al norte de la península y ya está. Quizás este ejemplo era el más obvio, pero existen muchos más casos ambiguos. Y si te apetece explorarlo por ti mismo, vas a necesitar la VPN de NordVPN, el patrocinador de este vídeo. Gracias a su red privada virtual, vas a poder conectarte de forma geográfica como si estuvieses en otro país. Por ejemplo, el siguiente caso que veremos es el conflicto de Cachemira, una de las zonas más militarizadas del mundo, con tres países en disputa y varias líneas de puntos. Ahora nos vamos a NordVPN, nos conectamos desde la India y magia, ahora nos pertenece toda Cachemira. Si te interesa poder conectarte con la IP de otro país, o quizás lo contrario, si estás de viaje en el extranjero y necesitas navegar como si estuvieses geográficamente en tu país, con un par de clics lo tienes hecho. Y además de ser la VPN más rápida del mercado, también incluye protección contra malware, un rastreador y bloqueador de anuncios molestos y, si adquieres uno de los planes superiores, también cuenta con un gestor de contraseñas, un terabyte de almacenamiento en la nube y otras características interesantes. Consigo una oferta exclusiva con mi enlace nordvpn.com barra ecvpn, que además cuenta con una garantía de reembolso de 30 días. Os dejo el enlace en la descripción y en los comentarios. Volviendo al caso de la India con China y Pakistán, este es el caso más complejo que existe en Google Maps, hasta el punto que se disputan entre ellos 11 regiones y 6 fronteras. Esta es la región de Hamu y Cachemira, y en 1947, el Raj británico fue dividido para formar dos nuevas naciones independientes, India y Pakistán. El problema vino porque el gobernante de la región decidió unirse a la India, pero la mayoría de la población es musulmana, con lo que Pakistán la reclama. China, por su parte, reclama una zona de la región basándose en acuerdos fronterizos históricos y en su relación con Pakistán. Desde entonces, han ocurrido ya dos guerras en la región y muchos conflictos e incidentes, dejando como resultado que los tres países controlan varias zonas cada uno. Algo parecido a esto. Pero, ¿qué ven cada uno de ellos en Google Maps? Ya os he enseñado anteriormente que la versión de la India acapara todo. La versión pakistaní es como la internacional, todo líneas de puntos. La versión en China, por su parte, les incluye justo los territorios que ellos reclaman, y las disputas entre la India y Pakistán siguen manteniendo líneas de puntos. El caso de Google en China es bastante peculiar y merece una mención aparte. Los chinos mantienen, desde hace más de 20 años, una de las censuras más feroces que existen en todo el mundo, en lo que ellos denominan Gran Cortafuegos o también Proyecto Escudo Dorado. Sitios tan populares como Facebook, Twitter, Wikipedia o la búsqueda de Google están bloqueados en el país. En su lugar, usan WeChat, Weibo, Baidu Baike y Baidu. No obstante, dos servicios de Google sí que se mantuvieron en pie durante muchos años, Maps y Translate, ya que ambos están en concordancia con lo que los políticos chinos quieren. Aún así, a fecha de 2023, ya ninguno de estos dos servicios se puede seguir usando en el país. Y es que el gobierno chino no quiere arriesgarse ni un pelo. Incluso con los siguientes ejemplos que os voy a mostrar, que se adhieren perfectamente a lo que ellos quieren. Que Taiwán es el mayor problema político nacional de China, no para Google Maps. Ahora le pertenece. ¿Y qué hay del conflicto territorial en el mar de la China Meridional? Efectivamente, Google Maps le entrega todos sus reclamos marítimos. Dejando de lado a China, ¿qué ocurre si se crea un nuevo país? En julio de 2011, Sudán del Sur se independizó de Sudán y ese mismo mes apenas unos 20 países lo reconocían como un estado independiente. En la actualidad, son ya unos 100 en total. Pero por aquel entonces, Google Maps tenía el dilema de cómo mostrarlo al mundo. Así que organizó un evento para animar a la población local a crear mapas precisos y detallados de Sudán del Sur a través de la herramienta Google Maps Maker, que ya no existe. En septiembre de ese mismo año, Sudán del Sur ya se mostraba como un país independiente para el resto del mundo. Aunque eso sí, su frontera sigue sin estar al 100% definida en la actualidad, ya que este pedazo de aquí se considera terra nullius. Es decir, ninguno de los dos países la reclama. Palestina es otro de los casos más problemáticos, como podéis imaginar. Si lo buscas, Google te muestra la zona geográfica, pero el nombre de Palestina no aparece mencionado en ningún lugar. El Sáhara Occidental, por ejemplo, sí que aparece con nombre, aunque con una línea de puntos, la cual, obviamente, desaparece para los usuarios de Marruecos. ¿Y qué hace Google Maps si existen dos topónimos para un mismo lugar? Si el territorio no tiene ningún tipo de conflicto, los muestra uno encima del otro, como es el caso, por ejemplo, de Derry, que también se llama London Derry, pero existen lugares más complejos. Si buscas el Mar de Japón, Google te lo muestra con ese nombre hasta que haces zoom. Es entonces cuando también te muestra el nombre que usan los coreanos, Mar del Este. Y evidentemente, tanto a Japón como a Corea del Sur tan solo les muestra su versión local. Lo mismo sucede con el Golfo Pérsico, también conocido como Golfo Arábico. Google decide mostrarnos ambos a nosotros y a cada uno de ellos su propia versión. Conflictos como este pueden parecer absurdos, pero entre dos países rivales como Irán y Arabia Saudí, quienes buscan constantemente ser los líderes de la región, el nombre tiene una tremenda importancia cultural y política. Al consultar la información oficial de Google sobre cómo determina las fronteras y nombres cuando hay incongruencias, confirman que intentan mostrar la verdad sobre el terreno, pero que a veces eso no es del todo posible. Así que, aunque Google Maps sea una de las mejores herramientas cartográficas disponibles, es importante recordar que no está exenta de la influencia de la geopolítica y de los conflictos territoriales. Al navegar por sus mapas, podemos encontrarnos también navegando por luchas políticas, culturales y sociales que determinan nuestras fronteras y, en última instancia, nuestra comprensión del mundo. Por suerte, las disputas de fronteras no son muy comunes. Imagina si Barle, un pueblo dividido con 22 enclaves belgas y 8 enclaves holandeses, tuviese sus 30 fronteras en disputa. Puro caos.